Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo gameplay comentado. Es el turno del primer DLC de Devil Wizard, llamado La Asignación. En este contenido descargable controlamos a Jolly Kidman, una detective que tiene una misión que realizar. Encontrar a Leslie Withers, una paciente de un centro psiquiátrico, y enfrentarse a Kubik, a un fantasma que está dentro del sistema SEM, según nos cuentan, y con el que tendremos que superar todo tipo de contratiempos. Aquí tenemos el inicio del DLC con la protagonista. Hemos tenido un accidente. En teoría vamos con más compañeros de la policía, pero no sabemos exactamente lo que ha pasado, y ahora vamos a intentar descubrirlo. Como veis, el título mantiene lo que ya habíamos visto a nivel visual. Las franjas negras, un acabado gráfico más justito de lo que nos gustaría, pero que nos sabe poner en situación, la verdad es que sí. En estos primeros compases, pues vamos avanzando con Julie sin saber exactamente qué es lo que ha sucedido aquí. Como sabéis, aquí tenéis primer capítulo, juramento, como sabéis, el título bebe mucho de Resident Evil 4, el título, en esta ocasión el DLC, eso sí, tiene momentos bastante tensos en los que la supervivencia es básica, porque nos faltarán armas, y de hecho el inicio es bastante prometedor, porque como veis aquí ya estamos en medio de un lugar que desconocemos, después de una charla que nos vamos a destripar, y la falta de luz es importante, no solo eso, sino también la falta de armas que comentábamos. El inicio nos obligará a saber usar trampas, despistar a los enemigos, si no queremos morir en nuestro avance. Aquí vamos buscando un sitio por el que poder pasar, aquí tenemos una puerta, no faltan los clásicos quick time events, sencillos, pues para acabar con enemigos que nos asaltan, para abrir puertas, también para hacer algún minijuego. Y ya tenemos la linterna, que es nuestra gran aliada en estos primeros compases de juego. Aquí nos explican cómo se usa, el control no tiene ninguna sorpresa si habéis jugado al título original. Veis que la ambientación tenebrosa, lúgubre y un punto macabro sigue bien presente en el juego. Abrimos la puerta y vamos avanzando, a ver si encontramos el camino que seguir. La verdad es que la sensación es que nos pueden pegar a un susto en cualquier momento. Aquí tenemos un cuerpo, no se ha levantado. Aumentación, la banda sonora acompaña perfectamente para ponernos en tensión. Otro minijuego para intentar abrir la puerta. Vamos a ello. Vamos a una zona nueva, vemos que ahí dentro hay alguien al que no se le ve la cara. O sea que nos pide que quitemos la luz. La verdad es que pocas cosas sabemos de lo que pasa aquí dentro y será nuestra obligación entrar superarla. Ya habéis visto que con una patada no se tira bajo la puerta. Hemos avanzado un poco más para que podáis ver un poco la mecánica de este DLC. Aquí estamos en una zona más o menos segura, después de superar un tramo donde había un enemigo que hemos tenido que despistar. Aquí veremos un pequeño puzzle en forma de, aquí lo tenéis, una caja fuerte. Suponemos que tenemos que pulsar primero los botones con más densidad de sangre y al final la que menos. Ahí está. Bueno, tela de textura que nos hemos encontrado dentro. Fragmento de una carta. Esto será necesario más adelante. Seguimos por el único camino disponible. Como os decíamos, acción no falta en este título. Pero sí que es cierto que nos obligan a jugar mucho con el escenario porque la falta de armas es evidente en muchos momentos. Aquí nos explican, por ejemplo, cómo lanzando una botella podemos despistar a un enemigo. Lo estamos escuchando. Que está ahí a la izquierda, así que vamos a... A ver si pasa... Ahí va. Son bastante peligrosos. Pues un enemigo de estos si te pilla ya no te deja escapar y al final te mata y tienes que volver a empezar la zona. Vamos a por otro sitio. La verdad es que la ambientación está bien conseguida y bueno, la mecánica de usar trampillas, de usar elementos para despistar a los enemigos funciona bien. Tendréis que descubrir vosotros si a lo largo del DLC sigue la tónica o qué. Ya os decimos que acción no falta, no faltaba en Evil Within y no falta en este DLC. Entramos aquí, echamos un vistazo, aquí nos podríamos esconder. Hemos visto que había pasado un enemigo por ahí, por el pasillo y ahora con el teléfono que suena, pues... Ahí está. En teoría este ruido tendría que avistarlo, vale. Ya lo tenemos. Vamos a intentar cerrarlo en la habitación. Muy bien. Ya lo tenemos encerrado. Mira, incluso nos han dado un logro. ¿Ves tú qué bien? Perfecto. Así podemos avanzar tranquilamente por esta zona. Bueno, lo que se escuche no es precisamente algo tranquilo. Miramos el sistema de coberturas que como sabéis nos permite mirar por las esquinas, también alertar a los enemigos gritando, etc. Pasamos por otro canal de ventilación. Ya lo veis, algo más pausado este inicio. Interesante. Bastante guiado. No es que tengamos muchas opciones, pero sí que es verdad que exige que vayamos mirando a ver qué podemos hacer y cómo solucionar la falta de pistola. Cogemos la tarjeta que nos irá bien para ir por otro sitio. Y nada, chicos, no os enseñamos más. Si queréis probarlo ya lo sabéis. Aquí tenemos un enemigo. Lo dejamos aquí mientras pensamos qué hacemos con él. Y eso es todo. Ya el primer DLC, la asignación ya está disponible en las plataformas en las que ha salido el juego, así que ya podéis probarlo si os apetece. Esto es todo. Un abrazo. Nos vemos en MediStation.